Pues aquí ya voy de salida amigos Ya voy de salida Y vamos a salir de aquí ¿Será sentido contrario o qué? No sé si será sentido contrario No dice que sea sentido contrario ni nada Tengo que dar el caído porque no sabe No sé qué pex No, no sé sentido contrario porque ahí Hasta la salida Vámonos por aquí, por esta calle amigos Vámonos por esta callecita Y luego, luego un tope Saludos amigos, saludos Pachuco, un saludazo Jorge Muñoz, un saludazo José González, un saludazo José L. Hernández, un saludazo Gloria Butler, un saludazo María Peña De hecho un saludo para todos Para todos, ahorita no me acuerdo muy bien de muchos Pero, un saludo para todos amigos Desde aquí de Tijuana Desde Tijuana, ya tengo muchos que no subía videos Que siempre ando por donde mismo amigos Ya me da pena subir de los mismos videos Aunque pues, para que vean cómo está el día a día Pero A veces No quiero subir videos de donde mismo Ahorita venimos por aquí Y la verdad Es una calle alterna que a la vía rápida Voy como de las 5 y 10 Hacia el centro No sé cómo se llama la calle esta Ahorita vamos a ver No dice de ningún lado Escuela No será alto para que pase este amigo Oh, de los héroes De los héroes amigos Me espero porque si no Vámonos para acá De los héroes Aquí venimos un poquito Teniendo el sentido contrario Ahorita venimos para acá Vamos a salir a la 20 de noviembre Y por donde me quería meter Donde el amigo se puso Y no me dejó dar vuelta Pero aquí Vamos Y ya no quise dar vuelta Pues ya me dejó agarrar la vía rápida Van los niños a la escuela Te digo hambre Porque ya es hora de comer ¿Qué son? Plautas No vayas y comerme Unos ricos y suculentos O pesitos amigos O unos taquitos de carne asada Que siempre compro tacos de carne asada Vámonos para acá Que no está tan veo Aquí damos con el boulevard De las Américas Y seguimos todavía Vamos para allá Falta como las 7 cuadras Yo creo Un saludo allá José González Creo que es de ahí De Michoacán Un saludazo amigo A Hugo García También de ahí De León, Guanajuato Como mi amigo Jorge Muñoz También es de ahí De León, Guanajuato León, Guanajuato Un día voy a ir a sacar un video Para León Yo amigo Pues ahí va A veces voy a visitar A los parientes Allí Aguascalientes Así es de que me queda Muy cerquita la verdad León A dos, tres horas Ir a dar una vuelta Y se regresa uno Ir a visitar Ahí al Noelcillo Random Rincón del Abuelo Aquí andamos Por Tijuana Las callecitas Ya llegamos al Boulevard Las Américas Y vamos a ir derecho Amigos Todo derecho Además me hubiera metido A la Internacional Me debería de haber metido A la Internacional También me debería de haber metido Para que lado No más que como no voy a dar vuelta Si dan vuelta Les estorbo Por eso no me puse Para que lado Pero a mí siempre me hace lo mismo Se supone que Eso es para dar No más vuelta Hacia mano derecha Y aquí donde estoy Es para la vuelta Mano izquierda Y derecho Y derecho Espero que no se hagan No se esperen mucho Porque si no No voy a alcanzar Y me voy a arrepender No haberme ido Para allá Y aquí seguimos Y aquí seguimos A estos amigos Ups Ups Deja Me voy más rápido Para que pase Déjame hago para acá Para que se haya el amigo Voy con viadas Si no he llevado tanta viada No dejo pasar Pero como voy No me lo esperaba De amiga Carrito Carrito Vamos a ir a cambiar Vamos a ir a la castilla A comernos Unos suculentos tacos Ah pero la escalera Está amarrada Con candado Estamos a ver Voy a ver Si puedo Y aquí vamos a subir Vamos a topar Hasta allá arriba Ya me vine derecho Ya que Ya me vine Ya me vine Ya me vine Repito que no vaya A hacerla mal Que sabe Para allá Y la machuque No la quiero machucar Amigos Voy a hacer por primera vez Un video grande Largo Hasta la castilla No vamos a ir Un video corrido Aunque no lo miren Mucha gente Nomás mira un pedacito No le hace El problema Que tarda mucho En subirse Pero De hecho Por eso no me gusta Hacer eso Vamos a ir Por paseo De los héroes Que toque esa amiga De ahí Y la voy a seguir Voy para donde va Vámonos para acá Por paseo De los héroes Sí señora Ya tiene que esperar Porque yo voy En el carril Que es Según yo Vamos a meterlo Al carril Del medio Qué bonito Se ve Y a todo verde Y el camelloncito Del tren Toma Al ray Dynasty Beverly Que движ Enrique Y un 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 ¡Suscríbete! Ya llegamos aquí Donde está el Sam's Club Y lo que era anteriormente Aquí a mano izquierda Tenemos lo que era el casino anteriormente El Casino Huacaliente La foto amigos Yo voy para aquel yobo Ahí como está el carrito ese gris Porque tapa uno para dar vuelta para aquel lado Por eso yo no me fui para allá Y ve cómo está amigos Va a dar vuelta allá Y se tiene que esperar a que esté el semáforo Porque el amigo ese lo tapó Si no estuviera Debo la pasaría Vamos amigos de hogar Vamos a pasar Por Mira esta radio Tijuana Creo que me hubiera ido mejor por el otro bulevar No me hubiera ido por aquí amigos Está bonito Tiene árboles por los dos lados Está bonito el bulevar este Aquí los semáforos nunca sirven Está un alto Pero para mí debería ser un set del paso nada más Dejamos que pase este amigo Dejamos que pasen los otros Y le seguimos amigos Amigo está para abajo Bueno y se mete el carril Y ya También está para abajo La nieve No me quiero un pez para allá Si se puede uno Ahorita ya Y ya ir para allá Diego Rivera Esto es paseo a los aéreos Amigos Acuérdate güey No sabe manejar Es uno y uno Bueno que le digo que deberían de poner Mejor me iré para allá Deberían de poner el El alto Lo deberían de poner En cada de esas de la glorieta Para Que no haya ese problema Que no va a pasar hasta el otro semáforo Yo creo que hasta aquí vamos a llegar El video amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuatro ¿Me paso para allá o qué? Vámonos para allá Digo que ahora sí se puede Ahí te veo ahí Como a mirarlo Estaba un policía ahí Estaba un policía Si no se puede Si no se puede Me hubiera Se hubiera dado vuelta Y me hubiera mutado No se puede hacer Esto no se puede hacer Pero pues no me quedaba otra No se puede hacer Pero no me queda otra De hecho ahorita voy a quedar aquí Para que pase este amigo También va a entrar para allá Ya que tal la policía Que venía a ir Si no se puede hacer eso Ahorita Ya nos hubiera multado Entonces ahorita ya Ya Dieron luz verde Que pueden transitar por ahí Por el área Esa donde transita El camioncito rojo Amigos Quieto Vamos vuelta No creo que haya cáncer verde Descansaré No creo que hay ¡Hu-hu-hu-hu-hu! ¡Wu-hu-hu-hu-hu! ¡Hu-hu-hu-hu-hu! Aquí, cuando sepeter hacia acá. el Kentucky Fried Chicken y esta es la nueve amigos la que va a dar a la independencia este amigo no se si este parqueado ahí o se va o se va a mover si anteriormente era multa el líder por ahí por donde iba el camioncito rojo estaba un montón de tráfico y ese carril solo ahorita ya no era ya como ven ahora si hay carros con un amigo lo multaron por ir en el carril ese no sabía no sabía que aquí no se mira pues no no está especificado y lo multaron aquí en esta área también quiere mandarle un saludo también para Luis Carmona saludos Luis ya miro que te va bien con tu música un saludazo no voy a alcanzar a llegar allá me lo metí para allá me den ganas de irme a la revolución amigos 16-20 6-6 en la ciudad que vengan a comprar juguetes voy por la rego amigos aunque traigo un poco de hambre desperdido hasta la calle tercera vamos a meternos por pleno centro y delante que es patrulla taxi 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 Más semáforos. Si eran los edificios estos, era. Poco a poco van haciendo edificios más y más y más y más. Más altitos. Como ya no hay terrenos aquí en el centro, por eso hacen eso. El problema es que se va haciendo cada vez más tráfico y más tráfico. Nos rebasó el tráfico, amigos. Ahí está el High Alive. High Alive. Ya se puso en verde. Yo de pendejo no me fijé si estaba en verde. Ahí, amigos. La calle Quinta, la Sexta. Esta es... No me fijé si va a alcanzar a pasar. Apenas voy a alcanzar a pasar, amigos. Por la Revo. Deja de darle un poquito más para acá para... Para que mire la Revo. Todavía no termina aquí el edificio este que estaba haciendo aquí en la calle Cuarta. Más le voy a cerrar aquí por la música. A veces ponen música alta. Voy a cerrar rápido. Porque si no... Me regañen. No quiero que me regañen. Alcanzaría a pasar. A mí por eso no me gusta venirme aquí porque... Es un alto y otro y otro y otro y otro. Nomás un semáforo paso por... Por... Por este. Por semáforo. Una cuadrita, amigos. Más. Vámonos para acá mejor. Vámonos para acá. Por la calle Quinta. Me dio chance de pasar. Ahí le tocaba a ella. Si no da vuelta a este amigo. No, ya me voy derecho mejor. Porque... No pasó cuando pudo. Ahí está. Está buscando ese compa. Vamos por este lado Calle cuarta Calle tercera No alcancé Aquí nos esperamos Aquí se paran los taxis Esos que están aquí a un lado Esos blancos con la franca negra Son los que van al Pedregal Aquí se paran en la Electra En la calle Entre tercera y cuarta Pegaba la tercera Tercera Y ¿Cuál es la de Martínez esta? Allí enfrente están El menudito, los taquitos Pero ahorita vamos a ir aquí a la Castillo Pues amigos Aquí los dejo Hasta aquí voy a llegar amigos Hasta pronto, bye